Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Uno de los comentarios y preguntas que más se repite en mi canal es ¿Por qué, si sé tanto de servidores y plugins, no abro mi propio servidor? Los que ya me han visto desde hace tiempo saben que yo creé y abrí varios servidores en diversas ocasiones, siendo el nombre de este Scorpions Server. Fueron muchas las versiones de Scorpions, tantas que ya no recuerdo cuántas exactamente. Puede que 3, 4 o incluso 5. De hecho, si buscan Agnet97 Scorpions en YouTube, les aparecerán diversos videos y trailers, siendo la primera versión de Scorpions abierta en enero del 2014, hace 8 años, aunque no lo crean. Y la última versión en julio del 2019. Cada uno de estos servidores iba teniendo mejoras y nuevas características más llamativas. A lo largo de los años, cada vez aprendía más sobre servidores y plugins. Incluso en la última versión de Scorpions Cabri, la mayoría de los plugins eran míos, creados por mí, especialmente para el server. Han pasado ya 3 años desde que abrí Scorpions por última vez, y ahora sé aún más sobre servidores y plugins. Entonces, ¿por qué no vuelvo a abrir un servidor? Existen distintos motivos y puede que les sea interesante mi experiencia y opinión. Y ojo, este video no está hecho para que pierdan toda esperanza de crear un servidor, pero sí seré sincero en cuanto a algunos temas y aspectos que te van a complicar la vida al momento de abrir un server. La primera razón de por qué no vuelvo a abrir un servidor es porque ya estoy un poquito cansado. En primer lugar, cansado de abrir un servidor y cerrarlo luego de dos meses. Esto me pasó a menudo y es algo molesto tanto para mí como para los usuarios. He visto que esto se repite muchísimo y siempre va a ocurrir, por distintos factores. En mi serie de visitando servidores de suscriptores en directo, me pasa constantemente que tengo anotados servidores que me enviaron, por ejemplo, hace dos semanas, pero al momento de entrar, estos ya no existen. Cierran muy tempranamente. En segundo lugar, crear un servidor en sí es bastante agotador. Más aún si lo estás haciendo solo. Tendrás que dedicarle todo tu tiempo al server, configurarlo, traducir mensajes, moderar, proteger el servidor, estar atento a cualquier vulnerabilidad o hackeo, asegurarte de que los usuarios no encuentren exploits o bugs y preocuparte de que no haya lag. Obviamente también revisar la consola y logs constantemente para chequear si hay errores. Y no olvidar tampoco escuchar a los usuarios, conocer qué le gusta y no le gusta del server. Mantener un sistema de reportes o sugerencias o un Discord. Todo esto no es que requiera de tan solo una o dos horas diarias, es mucho más. Debe estar preparado frente a cualquier percance o emergencia que ocurra. De hecho, yo recuerdo que cuando tenía mi servidor Scorpions, todos los días de la mañana estaba obligado a revisar los logs de la consola para verificar que no haya ocurrido nada malo en el server. Y si llegaba a ocurrir algo, me tenía que asegurar que no volviera a pasar. Por ejemplo, ataques de bots o personas que intentaban entrar con mi cuenta o con la cuenta de los moderadores. Incluso si quieres crear un server con otras personas, tendrás que asegurarte que ellos son de confianza y vigilarlos constantemente, si no son personas muy cercanas a ti. Son tantas, pero tantas cosas necesarias para administrar un server que ya con solo mencionarlas, me vuelven los recuerdos y pierdo las ganas de hacer un servidor completamente. No es que podía ser servidores. Me encanta. Me encanta configurar y crear plugins. Me encanta cuando logro implementar una modalidad o logro configurar algo bien después de muchos intentos. Pero también vas a sufrir y tener malas experiencias. Es inevitable. De hecho, en este momento preferiría ser solamente configurador o dev de algún otro servidor, pero no volver a crear el mío por todo el trabajo que conlleva. La segunda razón de por qué no vuelvo a abrir un servidor es por la falta de tiempo. Y realmente esta falta de tiempo se debe a dos actividades que realizo en el ámbito de Minecraft. Mi canal de YouTube y crear y vender plugins. Aunque no lo crean, esto consume harto tiempo y obviamente también le debo dedicar tiempo a mi vida personal. Creo que estas dos actividades es lo justo y suficiente, pero agregar una tercera, como administrar un servidor, significaría estar 24-7 pegado al computador. Si fuera a abrir un servidor nuevamente, tendría que dejar mi canal o dejar mis plugins. Cosa que no quiero para nada en este momento. La tercera razón está un poco relacionada a la primera. Y es que si tu servidor se hace un tanto conocido, vas a tener que invertir dinero y tiempo en el tema de la seguridad. Siempre van a estar las personas que quieren tirarte el servidor con un ataque de bots o un ataque de 2S. Para evitar esto, necesitarás comprar anti-bots o contratar planes para mitigar los ataques de denegación de servicio. No quiero ser presumido ni nada, pero por solo el hecho de ser un youtuber con 30.000 suscriptores, Si llegara a abrir un servidor, este tipo de ataques sería muchísimo más recurrente en mi servidor que en cualquier otro. Imagínate lograr tirar el servidor de AGN97, un youtuber de creación de servidores y plugins. Obviamente el que hiciera eso se sentiría bastante orgulloso. Si llegara a crear un servidor, tendría que dedicarle muchísimo tiempo a este aspecto de la seguridad, para que no ocurra alguno de estos ataques. Y si bien esto tiene solución, como ya lo mencioné, también es muy agotador. Habría que realizar muchos, pero muchos testeos. Cuarta razón, me cuesta muchísimo confiar en la gente. Si abriera un servidor, o lo hago yo solo, o tendría personas cercanas como moderadores y administradores. Las veces que he avisado que voy a abrir un servidor, no saben cuánto mensaje recibo de personas que quieren ayudarme, siendo moderadores o configuradores. Conmigo está difícil que les vaya a aceptar su propuesta. Soy bueno para trabajar en equipo, pero con mi Scorpions nadie se mete. No, no, no. Ahora en serio, he escuchado de tantas y tantas historias de servidores que han sido destruidos por el propio staff, pelea entre administradores y robos de configuraciones, que ya da bastante miedo en confiar en alguien de manera tan simple. Yo les recomiendo que tengan mucho cuidado en cuanto a esto. A mí nunca me ha pasado algo similar en las diferentes versiones de Scorpions, porque nunca le di acceso completo a mi servidor, a alguien que no fuera cercano a mí, o a alguien que yo no conociera lo suficiente. Un servidor no se puede mantener con una sola persona a cargo, y ese es mi problema, me cuesta confiar en los demás. La quinta y última razón es porque los que ya me conocen saben que me gusta ser original, y eso lamentablemente no atrae usuarios. En el último servidor de Scorpions que abrí, los primeros días había una cantidad decente de usuarios, pero al haber pasado ya una semana no quedaba nadie. Esto pasaba principalmente porque el servidor era de minijuegos, y minijuegos inexistentes en otros servidores. No había modalidades conocidas como un Skywars, un Bedwars o un Surreal. Incluso creé un plugin de minijuego bastante grande, que consistía en una especie de party games, con diversos minijuegos. En su momento creí que esto iba a atraer bastantes usuarios, pero muy pocos lo llegaron a jugar. Como punto aparte, había un porcentaje altísimo de usuarios que solamente entraban al server a preguntarme cosas sobre plugins, y no realmente a jugar, ya que me conocían por YouTube. En conclusión, le estaba dedicando muchísimo tiempo a un servidor que solo algunas personas jugaban. Y esto principalmente porque las modalidades eran únicas, y los usuarios o no sabían cómo jugarlas, o no les interesaba probarlas en primer lugar. Así que como lo dije en mi video de 10 consejos útiles para tu servidor, si van a abrir un servidor, no cometan el mismo error que yo. Partan creando modalidades ya conocidas, y luego, cuando ya tengan suficientes usuarios, empiecen a inventarse otras más originales. Lo que no me gusta de la comunidad de Minecraft, es que en general los jugadores siempre van a preferir algo conocido y repetitivo, que algo más único y original. Lo que juegan todos. No se atreven a probar cosas nuevas. Esta tendencia siempre ha estado presente, y es la principal razón de por qué siempre se ven los mismos servidores. Poco configurados y poco innovadores. Ah, y bueno, agregando rápidamente. A mí no me gusta el survival, nunca me ha gustado. Y como alguien lo mencionó en su momento en el Discord de mi canal, creo que si quieres crear un servidor survival, pues tienes que conocer sobre survival. Tienes que saber todo lo nuevo que tienen las versiones más recientes de Minecraft, y conocer respecto a posibles bugs o dupeos que los usuarios puedan usar. Existen algunas otras razones que son válidas también para no abrir un servidor, pero en mi caso no aplican. Como por ejemplo el presupuesto para mantener el server. Si fuera a abrir un servidor, este se mantendría principalmente con la venta de rangos de paga, y pues si no se venden rangos con mis plugins premium. Ahora bien, si tanto trabajo involucra crear un servidor, ¿por qué no dejo que alguien más lo administre y yo aporte en algunas cosas solamente? Básicamente porque ya no sería mi servidor. Estaría trabajando en el servidor de otra persona. Scorpion siempre seguirá siendo mi servidor, y no podría dejar que alguien más se encargue de administrarlo. He recibido muchos mensajes también de personas que me ofrecen hostear Scorpions y encargarse del server, y que yo aporte cuando pueda. No es la gracia, no es lo mismo. Esas son las principales razones de por qué no quiero volver a crear un servidor. Es agotador y requiere de muchísimo tiempo. Aprender a utilizar plugins y enseñarles sus características y cómo funcionan es lo que me gusta. Crear plugins con funciones llamativas es lo que me gusta. Crear servidores también es lo que me gusta, pero ya no es muy agradable para mí. Por lo menos no para abrirlos al público. En resumen, prefiero seguir con mis otras dos actividades, que es mi canal de YouTube y mis plugins. Espero que este video les haya interesado, y puede que les hayan servido de algo mis palabras, y mi experiencia creando servidores. Es muy probable que haya alguien también viendo este video que se sienta identificado. Le guste todo lo relacionado a la creación de servidores, pero que no quiere crear un servidor. Suena raro, ¿cierto? Pero créanme, después de 10 años jugando Minecraft y creando servidores, puede que empieces a sentirte igual que yo. Ahí me comentan, pues, sus opiniones al respecto. Y si les gustaría que hablara de otro tema, puede ser de creación de servidores en general, u otra experiencia mía, también me la pueden dejar en los comentarios. Nos veremos en otro video. Recuerden suscribirse, comentar, dale like, y adiós, adiós, adiós.